Estamos en Paraguay, ahí nos vamos para Argentina. Sellamos el pasaporte. Un día de lluvia. Tengo que sellar mi pasaporte del otro lado del puente. Tengo que cruzar. Vamos a ver si llegamos hasta Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, haciendo dedos. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos pidiendo que nos vayan llevando. Esta de acá dice salida. Ahora sí, llegamos. Vamos a ver si nos pueden llevar a alguien. Ya hicimos el cambio de moneda. Ahora vamos a estar acá un poco haciendo dedos en la ruta. Estamos en Formosa, caminando acá. Estamos viendo el río Paraguay. Estamos con mi amiga Ylena acá, que se trajo unos mate para tomar. Ylena acá, oriunda de Formosa. Me invitó a pasear un rato por su ciudad. Ahí está la fábrica. Parece la época de la Revolución Industrial. Ahí está. Está toda así oxidada. De esos ladrillos antiguos. Es como una serie, ¿no? Sí, como la serie de los Peaky Blenders. Esta fábrica. ¡Puedo una foto! ¿Eh? ¡Puedo una foto! ¡Puedo! 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 Gracias. Las raras, ve las raras. Qué rico lobo. Los pollitos. ¿Son pollos? ¡Gildo! 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 ¿Eh? Ahí está. ¿Qué dijo? No sé lo que dijo, pero habló en guaraní. Ah, habló en guaraní. Estamos acá en la costanera de Formosa. Ahí está el atardecer. Salimos a dar unas vueltas con los amigos. En bicicleta, anduvimos. Estamos con Julio acá. Julio, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Y a Ylen? ¿Cómo andás, Ylen? Hola, todo bien. Ahora vamos a merendar. Andamos con un poco de hambre. Andando en bici por Formosa. Acá se olvidaron de sacar todo este decorado de Navidad. Lo dejaron. Estamos casi en mitad de año y todavía está acá. Un saludo a mano. Está todo iluminado acá. Que lindo el suelo allá al fondo, eh. Es horrible como ilumina. Ya se va el suelcito. Río Paraguay, eh. Río Paraguay. Río Paraguay. Río Paraguay. Río Paraguay.